Hola, ¿qué tal? Yo soy Mox, el hijo que le gusta comer gatos con barbecue y estás viendo Lindo Victoria Fracaso El programa donde tres videos de diferentes categorías convierten para ser el más Típico La semana pasada vimos al niño que le gusta jugar golf en su casa Padres e hijos jugando béisbol Y el perro de Michael Jackson Sus votos han sido tabulados por nuestra super, hiper, mega computadora Y el video más épico de la semana pasada es El perro de Michael Jackson Porque todos te extrañamos, Michael Perdón el botón de los clips, pero van a ser aplazados por un ¡Pero! ¡Santé el cuero! Es hora de que otros tres videos se entregan a la competencia Para ser el más épico ¡Veamos! ¿Qué? ¿No sabía que un bebé podía caminar así? ¡Mírala! Parece un pulpo con sus piernas Parece que a sus padres les gusta ver sufrir a su hija ¡Facaso para los padres! ¡Pero vamos! ¡Es un bebé! Y como todos los bebés son lindos Voy a decir que este video es lindo ¡Y ojalá el video, por favor! ¡Gracias! ¡Básquetbol! ¿Y ese padre qué quiere hacer? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Le encestó de un tiro! ¡Como todo un campeón mundial de básquet! Definitivamente, eso es una victoria ¡Una! Y sí, no tengo mucho más que decir de este video ¡Es una victoria! ¡Así que yo hapúo en otro video! ¡Ah! ¡Mira! ¡Dos chicos jugando! ¡Me pregunto qué hará! ¡A eso le llamo una buena broma! ¡Mírale la cara de susto! ¡Pero lo mejor de todo es su grito no tan maronil! ¡Sí! ¡Solo por eso diré que es un fracaso! ¿Cómo vas a gritar así? ¡Parece que por fin salió del clóset! ¡O no! ¡Fracaso! Eso fueron nuestros 3 videos de la semana Así que ¿Cuál crees que es el más épico? ¿El bebé pulpo? ¿El grito no tan maronil? ¿O el padre que juega a básquet? Deja tus votos en los comentarios Respóndeme con un video Dale me gusta si te gustó este video Y si no te gusta te mandaré al mercado negro Suscríbete al canal Yo soy Mox Y los dejo con un par de cosas más ¡Wa-secta! ¡Gracias por ver!